La batalla del Pichincha tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha. Eso fue a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y muy cerca de la ciudad de Quito. El entonces general Antonio José de Sucre, que aún no era mariscal, recordemos que ese título lo obtuvo en la batalla de Ayacucho, consideró que para la próxima campaña militar debía hacer un avance indirecto hacia Quito, llegando primero a Cuenca para después de allí marchar hacia Quito, siguiendo hacia el norte a través de los Andes. Antes de continuar con esta batalla, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y recordarte que también puedes seguirnos en Facebook, en Instagram y en X. Así tendría tiempo de esperar los refuerzos que había prometido el general San Martín y que llegarían desde el Perú. Y al transitar a través de las montañas, él tendría oportunidad de seguir entrenando a su ejército para que se acostumbrara a la alta montaña que requería un mayor esfuerzo, porque en las alturas hasta el oxígeno es menor y el esfuerzo en la batalla y en cabalgar y en andar es muchísimo mayor. Para que ustedes se hagan una idea de lo difícil que era reunir un ejército en ese entonces, vamos a ver cómo está integrado el ejército patriota que logró reunir Sucre en 1822. Constaba de 1.700 soldados que había logrado reclutar entre los veteranos de sus batallas anteriores y entre nuevos combatientes locales, un contingente de soldados neogranadinos y venezolanos que le envió Bolívar, hasta algunos antiguos oficiales y soldados españoles que se habían pasado a las filas patriotas. Todo un batallón de voluntarios británicos y hasta algunos irlandeses y franceses. Por lo visto, ese era un ejército bastante variopinto. Iniciaron su marcha el 18 de enero hacia el Llano, hasta cruzar los Andes y al bajar entraron en el pueblo de Saraguro. Allí se juntaron con los 1.600 soldados, principalmente peruanos, que había enviado el general San Martín, que habían llegado al mando del coronel Andrés de Santa Cruz. Con 3.300 hombres llegaron hasta Cuenca, que al estar defendida por 900 soldados, estos los realistas al comprobar que los patriotas los superaban en una proporción de casi 4 a 1. Y entonces se retiraron permitiendo que Sucre se tomara la ciudad de Cuenca en febrero de 1822 sin disparar un solo tiro. Los realistas siguieron hacia el norte para evitar enfrentarse con los patriotas, mientras que Sucre aprovechó y se tomó también la ciudad de Riobamba. Desde allí, Sucre en mayo marchó hacia Quito. En la Tagunca, a unos 100 kilómetros al sur de Quito, reorganizó sus tropas, reclutando a algunos voluntarios entre los pueblos vecinos, mientras llegaban los refuerzos desde la Nueva Granada. Y hacía labores de inteligencia para saber dónde y en qué condiciones estaban las tropas realistas. El comandante en jefe del ejército realista era el mariscal de campo Melchor Aymerí, un veterano de 68 años, todo un anciano para la época, pero con una brillante trayectoria militar. Aymerí dispuso sus tropas para evitar que los patriotas llegaran hasta Quito, protegiendo los principales pasos en las montañas aledañas, todos los pasos que conducían hacia la ciudad de Quito. Pero Sucre, que era un estratega brillante y que ya sabía, por haber hecho la debida inteligencia por dónde estaban los realistas, avanzó por donde menos se lo esperaban, que fueron unos pasos de montaña paralelos a aquellos que había protegido el comandante realista, avanzando así por las laderas del volcán Cotopaxi, cayéndole a los realistas precisamente por la retaguardia de las posiciones que defendían. Pero Aymerí, anticipándose a la estrategia de Sucre, comenzó a replegarse lentamente hasta llegar a Quito el día 16 de mayo. Dos días más tarde, el día 18, después de una marcha muy pero muy difícil por aquellas escarpadas laderas, Sucre llegó con sus tropas y ocupó la ciudad de Sangolquí, a donde fueron acogidos en la hacienda de Rosa de Montúfar, una prestigiosa mujer de la élite quiteña que apoyó a Bolívar con soldado y dinero para sus tropas. Y fue así como muy temprano, en la madrugada del 23 de mayo, comenzó el avance del ejército patriota, que en ese momento estaba integrado por 3.000 hombres, con 200 neogranadinos a la vanguardia y la retaguardia iba cubierta por los británicos. Así comenzaron a subir las laderas del volcán Pichincha. Pero como el avance era en su vida, iba siendo muchísimo más lento de lo que el general Sucre esperaba. Y para remate, durante la noche cayó una constante y muy molesta llovizna, que además de hacer mucho más difícil el ascenso, convirtió aquellos senderos en barrizales por los que era muy difícil de transitar. Fue así como en aquellas condiciones, al amanecer el ejército había logrado avanzar muy, pero muy poco. Estaban tan solo a mitad de camino de la meta trazada. Y a 3.500 metros sobre el nivel del mar, lo que hacía que aquellos soldados que estaban agotados se cansaran más. Pero lo peor era que habían quedado a la vista de los sentinelas realistas que estaban apostados en Quito. A pesar de aquella circunstancia tan complicada, a Sucre no le quedó más remedio que detener el avance para que sus tropas pudieran tomarse un merecido descanso. Y dio la instrucción a sus oficiales para que ocultaran a sus hombres de la mejor manera que pudieran. Un grupo de soldados enviados para reconocer el terreno fueron alcanzados por los mosquetes realistas. Al amanecer, cuando los sentinelas realistas divisaron a las tropas patriotas ascendiendo por las laderas del Pichincha, el comandante realista pudo vislumbrar cuál era la estrategia de Sucre. Por lo que no le quedó otra que ordenar a su ejército de 2.000 hombres ascender también hacia el volcán para enfrentar a Sucre allí mismo en la ladera. Fue así como a ambos ejércitos les tocó enfrentarse en un campo de batalla que era muy complicado. Se podría decir que era desventajoso para los dos porque había muy poco espacio para desarrollar una maniobra militar. Porque estaban entre profundos barrancos e impenetrables matorrales. Por lo que les tocaba combatir así tal cual como se presentara la batalla. Pero Sucre, que había estado preparando a sus hombres en las montañas siguió avanzando para poder lograr que los españoles estuvieran más cansados que sus propias tropas. Su primer movimiento fue tratar de rodear a las tropas realistas. Pero el terreno no se lo permitió y así perdió varios hombres en aquella refriega inicial. Por lo que le tocó ordenar una retirada. En ese momento, los patriotas dependían de que los británicos lograran alcanzarlos. Es que ellos, que eran llamados el Batallón Albión, eran los que protegían las municiones desde la retaguardia. Por lo que en ese momento se habían quedado tan rezagados que Sucre no podía saber ni siquiera por dónde venían. Y mientras tanto, los realistas ganaban terreno. Los patriotas estaban en una posición que era insostenible y en medio de aquel trance, a Sucre le tocó ordenar a los hombres de la reserva del Batallón Paya que eran de sus mejores hombres, que eran todos veteranos, que atacaran al enemigo con sus bayonetas. Si bien ambos bandos sufrieron bajas, los patriotas lograron al menos emparejar un poco el curso de la batalla. Al ver que perdía algo de terreno, Aymeric ordenó al Batallón Aragón, que era el mejor de todo su ejército, que estaba integrado por curtidos veteranos, por lo que les ordenó avanzar hasta lo alto del volcán para que desde allá atacaran a los patriotas por la retaguardia y lograron posicionarse hasta que estuvieron listos para emprender el ataque. Pero cuando se disponían a atacar a las tropas patriotas, llegaron como caídos o como mandados del mismísimo cielo los británicos que venían retrasados y entraron en la batalla cuando ni el propio Sucre que los esperaba con ansiedad se lo habría imaginado. Al percatarse de la nueva y ventajosa situación, en ese preciso momento, Sucre ordenó al Batallón Magdalena que se uniera a la batalla. Logrando así, entre ellos y los británicos, desintegrar completamente el Batallón Aragón. Fue de esta manera como lograron las fuerzas patriotas romper las filas realistas y al mediodía el ejército patriota proclamó su triunfo en la cumbre del volcán Pichincha. Pero los realistas, al verse derrotados, se refugiaron en el fortín del panecillo, a lo que Sucre para evitar un sangriento asalto al fuerte y que de paso aumentaría las bajas en ambos frentes, envió un mensaje al comandante realista para que éste capitulara. Y Aymeric, viendo que la tenía perdida, en un acto de gran prudencia, aceptó una capitulación, de paso salvando muchísimas vidas. Con este triunfo, Sucre contribuyó a que un par de meses después, Bolívar resolviera también la situación de Guayaquil, logrando libertar así lo que hoy es la República del Ecuador, que en ese momento fue incorporada a la Gran Colombia. Durante la batalla fue herido de muerte el joven teniente Abdón Calderón, que murió 15 días después. Pero a su sacrificio me voy a referir en un próximo short. Gracias a este triunfo en el Pichincha, Tres semanas después, el mismo día en que Bolívar hace su entrada triunfal en Quito, asciende a Sucre a General de División y lo nombra intendente del departamento de Quito. Fue precisamente en esa misma celebración que una joven ecuatoriana llamada Manuelita Sáenz lanzó una corona de laureles a Bolívar desde su balcón, dando así comienzo a la conocidísima y muy apasionada historia de amor entre ellos dos. Bueno amigos, hasta aquí la historia de la batalla de Pichincha, la que selló la independencia definitiva de Ecuador. ¿Qué opinas sobre el desarrollo de esta batalla? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre la batalla de Junín y otro sobre la batalla de Ayacucho, ambos de nuestro canal. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!